Y entre otras informaciones, la capital de Arauca entra en la gran transformación con la recuperación de los espacios públicos. Senderos peatonales serán construidos en la calle 13 del barrio Santa Teresita. El municipio de Arauca entra en la gran era de la transformación con la recuperación de los espacios públicos y la construcción de los senderos peatonales. Es así que en los próximos días entrará la intervención de la calle 13 de la capital araucana. El municipio de Arauca realizó un plan maestro de espacio público. Ese plan maestro de espacio público determinó cuáles son las condiciones espaciales que debe tener la ciudad. Nosotros en el plan maestro de espacio público encontramos que Arauca capital tiene el mayor déficit de metros cuadrados por habitante. Nosotros estamos en 2.6 metros cuadrados de espacio público por habitante y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que debemos tener alrededor de 15. Bogotá tiene 4.7, pero sí tenemos ciudades en el departamento que tienen muy buenos índices de espacio público, como es Aravena y como es Cravo Norte. Cravo Norte es el municipio que tiene mayor cantidad de metros cuadrados de espacio público por habitante. El diseñador de esta importante obra aseguró que seguirá creciendo como ciudad la capital araucana. Una aras de seguir creciendo como ciudad y seguirnos consolidando a través del espacio público y haciendo la transformación que debemos hacer como ciudad, que es ampliar andenes, que es generar nuevos metros cuadrados de espacio público. Entonces, se determina hacer la intervención de la Carrera 13. Esa intervención de la Carrera 13 es una intervención de espacio público de alta calidad, donde todos los andenes se cambian. Entonces, se va a colocar un producto que se llama loseta prepulida, que es un producto de alta calidad, que se encuentra en los centros de ciudad, que se está colocando, que fue la que se colocó en Armenia, la que se ha colocado en el centro de Cúcuta. Bueno, hay muchos ejemplos en Colombia, donde se está colocando la loseta prepulida de 30 por 30. La calle 13 será intervenida desde el Puente La Chorrera hasta el Colegio Santa Teresita. Estamos interviniendo desde el Puente La Chorrera hasta Santo Pecado y llegando a Santa Teresita. Entonces, la idea es la recuperación de todo el espacio público en ambas partes de la calzada y la recuperación del espacio público, o sea, es transformación y recuperación del espacio público. Vamos a unir dos espacios importantes, que es la FEMAR y la SAP. O sea, es un eje en el cual nos permite tener una comunicación peatonal importante. Y de la SAP hacemos la comunicación con el Colegio Santa Teresita y la Iglesia, que es un equipamiento de tipo comunal. Entonces, ese es el espíritu del proyecto. O sea, el espíritu del proyecto es rescatar metros cuadrados del espacio público, evitar la invasión del espacio público, consolidar el espacio público y mejorar las características del espacio público. Las obras en este sector de la capital araucana iniciarán en los próximos días. Pues yo soy el diseñador de proyectos, pero la socialización de proyectos con la Gobernación, la Secretaría de Infraestructuras ya lo hizo, se hizo con los contratistas, con la interventoría y la comunidad. Yo participé como diseñador y ahí inicio de obra a más tardar en ocho días. Soy yo pensando que ya puede haber un inicio de obra. Con la recuperación del espacio público, se busca transformar a Arauca en ciudad. Sí, nosotros le hemos apostado muchísimo a que nosotros somos la capital de un departamento y debemos mostrarla como tal. O sea, nosotros debemos ser capaces, nosotros mismos, de transformarnos. Y vamos a transformar la ciudad a partir de proyectos muy puntuales y proyectos necesarios para las ciudades. Yo creo que ya hoy en día Arauca no está haciendo proyectos innecesarios como hace unos 30 años atrás. Hoy en día los proyectos que se están realizando en la ciudad son proyectos muy acertados para el desarrollo urbano. Con los senderos peatonales, lo que se busca es la recuperación del espacio público y darle una transformación a la capital araucana de pueblo a ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.